Los poemas hablan nuestro idioma y entendemos lo que dicen y hablan de nosotros. Vamos a crear una armónica estancia para descubrir estos tesoros. Trompicábalos, amor, trompicábalos, amor, a las viñas de Guadalajas. Y cómo, y cómo, y cómo las trompicábalas, 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 trompicábalas con celos que son de descuido, trampas y tan sancionadas, burlas que suelen picar. Y rabían, y cómo, y cómo, y cómo las trompicábalas, 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 trompicábalas. Ya no son más de veinte las que idolatró Ay amor, cuánto pueden tus desengaños Ay amor, cuánto pueden tus desengaños Una por una quiero las hermosuras Que no es bien que las deje una por una Que no es bien que las deje una por una Cada día me pierdo por las que cantan Que no es bueno mujeres desentonadas Que no es bueno mujeres desentonadas